Yo quiero comprarme una casa este año. Nosotros queremos comprarme una casa. Vale, nos queda todavía mucho por ahorrar. ¿Tenéis pensado mudaros a una casa? Sí, obviamente lo tenemos pensado, pero es que comprarse una casa es muy difícil. ¡Nos hemos comprado una casa! Dios mío, qué fuerte. O sea, qué fuerte que este vídeo se haya hecho realidad. Que me sigáis de hace mucho tiempo, sabéis que esto es uno de los sueños de mi vida. Que desde chica he soñado con comprarme una casa y desde que lo conocí a él, como una cosa que yo siempre le dije, yo me quiero comprar una casa. Hemos hecho muchos sacrificios por poder comprar esta casa. Muchísimo estrés. Mucho tiempo ahorrando. Muchas decisiones importantes de nuestra vida, ¿no? Como comprar la casa prefabricada para no irnos a un alquiler, para poder ahorrar. O sea, es un plan que lleva cociéndose muchos años y no me creo que se haya hecho realidad porque no estaba previsto que existiese realidad tan rápido. Esperábamos que sería como en dos años más. Pero surgió esa oportunidad que no se podía escapar porque era una entre un millón. Y después de mucho estrés lo hemos conseguido. ¿Cuándo firmamos la compra de la casa? ¿Te acuerdas del día? Desde hace por lo menos, creo que ya va tres meses. No me acuerdo del día. El 2 de abril. 2 de abril. Literalmente hoy es 2 de julio. Así que... Qué fuerte. Hoy se cumple en tres meses. Hoy se cumple en tres meses. En los tres meses lo hemos estado asimilando. Todavía nos cuesta. Nos cuesta. Es como yo no siento que estemos en nuestra casa pero a la vez sí. Es muy raro. Y no sabéis, nunca encontramos el momento perfecto para contároslo pero hemos dicho ya hay que contarlo porque no podemos estar esperando. Y es que estos tres meses se han pasado volando. No nos ha dado tiempo a hacer casi nada de la casa porque también ha sido un golpe duro de dinero. Obviamente nos hemos quedado tiesos. Pero tiesos, tiesos. Que no tenemos ni para una barra de pan. Y bueno, pues en estos tres meses hemos hecho algunas cositas. Pero bueno, esta casa tiene una historia. Una historia peculiar. ¿Y qué historia tiene? Pues fue una oportunidad. O sea, no lo pudimos dejar escapar. Nosotros estábamos ahí en Idealista buscando casas diciendo bueno, vamos a soñar un poquito y de repente apareció esta cosa. ¿Qué pasó? Que vinimos y nos enamoramos de ella. Esther directamente pujó. Dijo, pum, yo ya quiero dar... Bueno, ¿cómo que pujé? O sea, implica eso que es un dato muy fuerte de esta casa. El caso es de que nosotros llegamos a esta casa la estamos viendo por primera vez. A Esther la enamoró, le entró por los ojos y de repente dice, vale, yo quiero... Es que no me acuerdo de la palabra, no es pujar. Es, pero ¿saben a lo que me refiero? O sea, es como de... ¿Sabes qué? Hay una disputa... Bueno, no una disputa, una... Se me estaban olvidando las palabras. Pero yo no quiero dar la nota ahora. De que hubo una subasta. Eso, exactamente. Vale, pero no es una subasta sino que era como que habían varias personas diciendo que querían la casa y nosotros... Y Esther directamente dijo, ¿sabes qué? Yo quiero participar. Esto, sin haberlo hablado los dos. O sea, yo lo había visto y sí me había gustado mucho. Pero no habíamos dicho, bueno, pues igual y sí. No, 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 Esther no esperó y dijo, vale, yo pongo dinero. Además, no quiero decir que tuve señales del más allá que ya lo contaré en el siguiente vídeo porque la historia es fuerte, la verdad. O sea, es fuerte. Hasta paranormal. Pero el caso es que, como dije Chichero, esta casa estaba en una suaza porque es una casa de banco. Es una casa que ha estado ocupada y por eso está muy barata. Era una ultra mega ganga que no podíamos dejar escapar. Ese es el motivo de por qué nos hemos comprado la casa ahora porque es que era o nos lanzamos a la piscina o perdemos una oportunidad que es una entre un millón. Que a ver, este es un evento que nos ha dejado traumados. O sea, todo este rollo de la compra ya lo explicaremos pero estamos con estrés postraumático porque fue un caos. De hecho, yo creo que por eso hemos tardado en contarlo porque es que nos está costando como asimilarlo y pasar esa fase de estrés. Pero bueno, como veréis la casa, pues al haber estado ocupada está un poco destroyer. En estos tres meses ya le hemos hecho bastantes cosas. Vamos a poner vídeos de cómo estaba cuando recién la compramos y cómo va ahora. Pero esta casa necesitará una reforma que va para largo. Nuestra idea es que dure aproximadamente un año pero yo no descarto que se alargue más porque obviamente ahora estamos tiesos y esta reforma necesita mucho dinero. Vamos a verla, ¿no? Un pequeño tour. Bueno, empezamos por la entrada. Aquí tenemos la entrada llena de grafitis, por cierto. y cosas y nombres extraños. Y tenemos como este mini porchecito con pruebas de pintura y millones de cosas. Hemos comprado dos pruebas muestras de pintura de exterior. Tenemos ahora mismo que decidir entre estos dos colores. A mí ya me está gustando este también, pero bueno, vamos a hacer la prueba. que antiguamente esto era una cochera, nosotros no lo vamos a utilizar como cochera porque ya hay un muro. ¿Qué vamos a hacer en este pedacito? No lo tenemos muy claro todavía, la verdad. Todavía no. Un futuro que yo creo que pondremos césped artificial, plantitas. Una oficina. Quizás tu caseta donde está ahora tu oficina podría venirse aquí, no va a ser una oficina obviamente, pero para guardar bicicletas, para guardar cosas. La herramienta servirá para lo que originalmente fue creada. Eso era una casa de ocupada no tenía ni agua ni luz, tenía, bueno, no tiene, porque eso está siendo una odisea, llevamos tres meses y está siendo una locura porque del agua literalmente hemos tenido que pagar mil euros para hacer una cosa que se llama la cometida, que es como para que nos pongan como las llaves de paso. Yo es que estas cosas no entiendo. Y la luz igual hemos tenido que pagar como un electricista que no haga como un boletín. O sea, es un proceso como mucho más antiguo que si te compras una casa que está perfecta para entrar a vivir. Pero bueno, es que esas son las desventajas de comprarte una casa de banco, pero el precio lo cotifica todo, así que nosotros, feliz, aquí estamos poniendo los contadores de otras cosas porque todavía no tenemos ni agua ni luz. Esperemos que se solucione en breve porque ya la necesitamos para avanzar con la reforma. Bueno, eso, no sé, siempre es lo de MTV Cribs. De las casas de multimillonarios, no somos multimillonarios, pero bueno, pásenle. Bueno, si no, boge. Boge. Esto prácticamente es el recibidor. Aquí tenemos pensado poner un armario chiquitito como para ponerlo sobre el grande, poner alguno de otro zapato y realmente como ven, apenas si hemos hecho mucho aquí, hemos pintado por esa zona más o menos que todavía tenemos que hacer cositas, pero esta pared tenemos que rascar, tenemos que hacer un montón de cosas y bueno, como podrán ver, la casa está rara, o sea, tiene un pasillo hacia arriba y un pasillo hacia abajo. Es el cielo y el infierno. Ahora mismo vamos para la baticueva que es el sótano porque esta casa tiene un sótano y esta va a ser la cueva de Chicharro así que pásenle para acá. A ver, problemas, no hay luz, entonces, a ver si se ve. Pero te voy por una linterna. No, está bien. Pero a ver si no te caes. No, no me voy a caer. Ok, con cuidado. Es que no se ve nada. No me voy a ir. Esto parece que está mostrando en un video de... Ahora, mamá, no estoy yendo nada. Oye, no estoy grabando, eh. Vale. Aquí parece una capilla. Miren. La cosa es, este es el sótano y está bastante grande. Es de la superficie de toda la casa entera. ¿Qué pasa? Que obviamente está gigante. Aquí lo que planemos hacer es poner en esta pared probablemente un cine. Un proyector con unas cuatro besitas. Allá voy a poner mi mesa. Mi mesa con mi computadora. O allá. Todavía no es todo claro. Pero el caso es de que va a haber un esceno muy bonito, de corazón muy, muy yo. Y para esa gelada vamos a poner posiblemente un gimnasio en raqueta. La barra de esta barriga. ¿Qué pasa? El suelo probablemente lo dejemos en igual cuando está. Lo que pasa es que posiblemente pongamos un poco de espuma, no me acuerdo cuando sea en ese suelo. Pero bueno, esa zona debajo de la escalera se va a cerrar y se va a seguir como en la zona del almacenaje de la casa. Ya hemos salido del sótano y no se veía nada. Ahora estamos subiendo las escaleras para llegar a lo que es por la casa a casa como yo digo, donde se va a hacer vida que es de una planta. O sea, aquí están todas las habitaciones, el baño y todo que eso es una cosa que nos gustó mucho y el sótano esté separado. Es una de las cosas que siempre buscábamos en las casas que hubiese como estancias muy diferentes por si uno quería irse abajo, no estar molestando a los que están en esta planta. Entramos y tenemos lo que será el salón que la verdad pues me encanta porque es súper luminoso. Tenemos una terracita fuera que ahora la enseñaremos. Por aquí está lo que es la cocina que la queremos tumbar, o sea, queremos hacerla abierta, poner una isla como para que el salón y la cocina estén integrados que eso es una cosa que siempre me ha encantado. Y bueno, entramos a la cocina que ahora mismo todos estos muebles venían y la nevera es obviamente ir afuera. Ya os digo, eso se irá afuera, los azulejos que no tienen nada que ver con lo que tenemos en nuestra mente. De hecho, vamos a poner renders que hemos estado haciendo que son como simulacros de cómo va a ser para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, salimos de la cocina y justo aquí entramos en el primer cuarto, el primer dormitorio. Bueno, lo sabéis, chichas, yo quiero que tienen bebésitos. Entonces, queríamos una casa que tuviese mínimo tres habitaciones para en un futuro pues ya... Procrear. ¿Qué? Procrear, exactamente. Reproducirnos y que nuestros bebésotos tengan habitación. O sea, sé que no va a ser donde yo duerma, entonces como que me da un poco igual. No sé qué será en un futuro. Quizás antes de tener hijos será algún despacho para nosotros o incluso un mini armario. Esto no te da mucha idea porque ya os digo que no he tenido el cerebro ni para pensar en eso. Como veis aquí está la división. Esas escaleras son las que irán para salir de la casa y para el sótano y estas escaleras iluminadas, por Diosito, es las que nos llevan a la zona más chula de la casa que veremos después. Después de la habitación... Después de la habitación de Jesus Christ vamos a ir a este pasillito que en este pasillito es donde se encuentra toda la magia. Prácticamente está... ¡10%! Vais a ver el caos absoluto porque claro, sabéis que nos fuimos del taller de curcumón pero no contamos a dónde nos íbamos y la gente, como mucha gente me preguntaba, Esther, ¿pero dónde te has ido? Claro, nos fuimos del taller de curcumón porque queríamos venirnos a la casa para ahorrarnos el alquiler del taller que era bastante caro. Entonces ahora eso es un taller de cerámica improvisado que esperemos que pronto desaparezca pero lo vais a ver un poco caótico. De este lado prácticamente tenemos el baño no sé si lo podrán ver pero el baño es bastante chiquitito pero grande a la vez tiene lo suyo está raro. Vamos a mantener esa tina porque este tiene ganas de tener una tina bañera yo soy más esa cosa yo soy más de plato de ducha pero bueno y también les pondremos unos renders por acá y enseñar que tiene un tragaluz gigante super bonito bueno, ahora vamos a pasar lo que va a ser nuestro dormitorio principal que lo hemos decidido así porque es el único que tiene armario que vais a flipar con el armario o sea yo no sé qué era eso porque parece una habitación esta pero bueno aquí tenemos la habitación que no tiene mucho ahora mismo es todo taller pero pues será dormitorio en algún futuro y este es el armario que fijaros lo profundo que es o sea qué fantasía yo quiero poner aquí alguna estructura de madera para hacerlo armario obviamente y que entre un montón de ropa porque lo que más queremos después de la casa prefabricada es espacio y esta segunda habitación que está pegadita la nuestra probablemente será la del chiquillo pero no sabemos qué va a ser ahora entonces en este momento es prácticamente el taller de Curcomón bueno parte del taller parte del taller de Curcomón del taller caótico esta obviamente es la silla de la jefa que es este obviamente tiene que ser la silla negra perfecto y esta mesita ¿por qué? ¿me lo explica eso? porque los jefes tienen sillas negras normalmente las nuestras como pueden ver son de madera prácticamente tenemos estas tres habitaciones están bastante bien no son gigantes son como de tres metros más o menos por tres tres por cuatro mucha gente nos había dicho igual en esta habitación podrían hacer un armario o algo por el estilo no lo queremos hacer así queremos como tenerlas como habitación como tal por si vienen visitas para tus futuros hijos para muchas cosas ahorita vamos a ver una de las zonas que directamente creo que es la zona que más le encanta a este y no nomás eso sino que es el sitio donde cerramos el trato de nuestra vida por lo humilla tú dejé como podrán ver hasta la casita tiene muchas cosas o sea esa madre se rompió tenemos un escalón roto tenemos un escalón roto es de margo la verdad el margo no está bastante bonito ahora esta cosa es la magia dato extra que esté para lavar la ropa quiere ponerlo de lavadora aquí arriba ¿qué pasa? que también quiere cargar la ropa con problemas ¿por qué? porque le da pereza subir la canasta entera entonces quiere una ponera desde el piso de abajo hasta este piso ¿quién se las va a hacer? yo obviamente o sea no me digáis que no es una buena idea tener aquí en este modito una polea además la quiero electromagnética no electromagnética que vaya sola que yo no tengo necesidad de la cuerda entonces yo engancho la cesta de ropa sucia abajo subo aquí y ya en este espacio tendré la lavadora y secadora una pieza en el futuro y esta es nuestra terraza aquí tenemos la casetita donde hemos salido y mirad todo lo que se ve aquí hay un montón de espacio eso de ahí es el tragaluz del cuarto baño por ahí entra la luz es que es gigante la verdad luego aquí tenemos como otra parte de la terraza y seguimos 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 y hay otro pedazo todavía más grande la verdad es que esto fue y yo creo que una de las cosas que nos hizo también decidirnos por esta casa cuando visitamos esta pedazo de terraza que es un poco 360 grados porque rodea toda la casa la casa hace como esquina entonces vemos desde como sale el sol hasta como se esconde el sol queríamos un sitio así super grande para nuestros gatos para adaptarlo para ellos porque claro acostumbraba a vivir donde viven ahora queríamos un espacio así de grande si porque pasar a un piso sería bastante crítico para ellos y no sé como ustedes acostumbrados de toda la vida a tener campo pues un poquito de espacio libre estaría bien claro yo siempre he creado una casa con jardín es verdad que en esta ocasión un jardín no se ha podido pero aquí podemos crear un ecosistema chulo o sea yo quiero poner muchísimas macetas césped como que se sienta que esto es como una especie de jardín y una cosa que no vais a ver porque por privacidad no queremos enseñar lo que nosotros vemos y vamos a atapar un poquillo para que no se pueda haber identificado en Talagasa pero hay un montón de árboles no hay ningún edificio como que nos vea a nosotros entonces tenemos mucha intimidad o sea literalmente yo podría ponerme aquí en pelota y nadie perdón se acabó la batería entonces la cambiamos literalmente podría quedarme en pelotas aquí en la terraza y no me vería nadie así que eso también es muy positivo porque nos sentimos así como observados si hay intimidad y mucha naturaleza eso me encanta me encanta o sea siento que estoy como muy tranquilo ¿sabes? que está muy bien ubicada también donde nosotros lo queríamos cerca de muchísimas cosas a 10 minutos tenemos playa a 5 minutos tenemos centros comerciales tenemos absolutamente todo Mercadona Lidl que no sabéis la fantasía de tenerlo todo cerca cuando has vivido en un sitio de que yo antes pues lo tenía bastante alejado así que estamos súper contentos además hay otra terraza por si no lo sabían bueno si lo sabían de hecho no lo hemos enseñado si no lo sabían ya lo dejo a Esther pero de todos vamos a ver otra terraza y ya lo último que os falta por ver es esta terracita que os la hemos enseñado antes que conecta con lo que es el salón la verdad es que es bastante grande y os cuento una anécdota esta terraza no la vimos hasta que compramos la casa compramos la casa y sabíamos que había una terraza pero no la veíamos porque desde ahí o sea esto estaba como tapiado no se podía pasar cuando nos enseñaron la casa y nunca pasamos hasta que no compramos la casa no fue que pudimos pasar a verla y tengo que decir cuando la vimos nos sorprendió porque nos las esperábamos más pequeñas de lo que es o sea yo creo que aquí es donde voy a hacer casi toda la vida de desayunar por las mañanas salirme a pintar salirme a hacer cosas por la comodidad de que esté literalmente al lado del salón y pues bueno aquí se acaba este pequeño vídeo del primer tour oficial de nuestra casa espero que nos acompañéis en todo el proceso de la reforma que se viene intenso me gustaría hacer un vídeo donde os contásemos todo el proceso de cómo ha sido también conseguir la hipoteca que eso es una historia que va para rato cómo fue la puja cómo te enteras de casas así de banco cuánto nos ha costado aquí tenemos muchas cosas que podemos contar y a gente le puede servir de utilidad entonces dejadme aquí en el vídeo qué os interesa saber porque es verdad que nosotros tenemos una idea clara de contar las historias pero muchas veces nos pueden olvidar cosas así que los comentarios nos podéis dejar preguntillas exactas de dudas que tengáis y espero que os haya hecho también mucha ilusión como a nosotros estamos muy felices no hay boda a la vista pero tenemos casas pero tenemos casas hay prioridades hay prioridades y mucho trabajo la verdad que nos ha costado esto o sea mucho sacrificio mucho pues no podemos ir de ciertos viajes que queríamos no y nos va a seguir costando porque una casa no nomás se se compra y ya o sea se tiene que reformar se tiene que pagar la hipoteca se tiene que pagar muchas cosas o sea ya somos graduados de adultos ya somos adultos pero vamos ya o sea la versión de prueba se nos ha acabado yo ya estoy sintiéndome adulta full y no me gusta no por si me gusta pero tiene sus cositas que no veo os mandamos un besazo gigante muchas gracias porque también gran parte de que hoy estemos aquí es por vosotros por apoyar nuestra historia de amor y apoyar nuestro contenido sin ustedes esta casita donde estamos de pie no existiría gracias a ustedes esto es realidad sí así que bueno muchísimas gracias os mandamos un besazo gigante adiós chau